Cuando me pregunto por qué me flipa Madrid, solo tengo que recordar sus rinconas, sus gentes, mis amigos. Amigos de siempre o amigos de momentos efímeros, pero amigos con los que compartir eso que a mí más me flipa, la magia. Y no hay mejor magia que la que tiene Madrid y sus madrileños. Hay 52 cartas en una baraja de póker, quiero que cojas una. Toca una, la que quieras, da igual, cógela. Enseña la cámara, que la vean bien. Atención, la ponemos por aquí, por el medio, mezcla. Voy a intentar hacer algo que no olvidéis, algo con lo que vais a flipar. ¿Está bien mezclada? Atención. ¿Veis el escaparate? Atención. Mira, una carta ha quedado pegada. Cógela, cógela. Acércate, intenta cogerla. ¿Está por dentro?